El hombre y la mujer De barro un día Dios hizo a Dani y a Eva Con ellos el amor, baby, comenzó Por eso quedaste junto a mí Porque para tu amor nació mi amor No tengas miedo de quererme así Deja libre tu corazón Todo el mundo tiene que jugar Al juego del amor El hombre y la mujer nacen para amarse Y no pueden resistir la fuerza del amor Por eso quedaste junto a mí Porque para tu amor nació mi amor No tengas miedo de quererme así Deja libre tu corazón Todo el mundo tiene que jugar al juego del amor El hombre y la mujer nacen para amarse No pueden resistir la fuerza del amor Por eso quedaste junto a mí Por eso quedaste junto a mí Porque para tu amor nació mi amor Nació mi amor, baby Nació mi amor para tu amor Oh, baby Nació mi amor para tu amor Oh, baby Nació mi amor para tu amor 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 Nació mi amor para tu amor